Mi princesa va a sacarnos la foto Bueno Agradecida a Dios Pastor Por este tiempo que nos ha regalado Por todas las bendiciones Que hemos alcanzado en el 2020 Somos agradecidas al Señor Porque sin merecernos ¿Verdad? Sin merecer Él nos ha hecho merecedor de su gracia De sus bendiciones y cada día nos bendice No podemos quejarnos Porque como decía En el libro de Jod ¿Verdad? ¿Acaso no podemos recibir? Solo podemos recibir bienes ¿Verdad? Hay que ser agradecido Por todo lo que viene y por todo lo que vendrá ¡Qué feliz! Estoy llorando De tanta felicidad Adrianita, ¿qué querés decir hija? Dios te bendiga Y bueno, una gema de desearle un feliz año 2021 Y tal vez todo lo que pudimos Nos pudimos alcanzar en este año 2020 Pudimos entender que Podemos tener miles de planes Pero si no es la voluntad de Dios siempre hay que esperar Y ojalá que este año 2021 Dios pueda cumplir con nosotros Todos esos anhelos, todo ese deseo Y más que nunca no dejar de confiar en el Señor Como estaba diciendo Y que este año 2021 sea Año de conquista y de muchas bendiciones Para todos nosotros Apóstol Seguir con esa fe Con ese entusiasmo Con esa osadía Confiando en el poder de Dios Pasando todas las pruebas Y saltando por encima Con ayuda del Espíritu Santo Le deseo este año 2021 Un año de conquista y de éxito Junto a Jesucristo Nuestro Dios Gracias por todo también Hijo Así que te bendigo Y que Dios te bendiga poderosamente A ti y tu familia Y tu familia y tu ministerio Amén mi amado apóstol A todos los A todos Paraguay A todos A los hermanos brasileños Argentinos A todos los países del mundo Que nos están asistiendo Feliz año 2021 En el nombre de Jesús Profetizamos y declaramos Un año De mucha salud De mucha conquista De bendiciones Sobrenaturales En donde tu empresa Va a crecer En donde tus hijos Vendrán a la presencia De Dios En un año De mucha prosperidad De muchas bendiciones De riqueza materiales Espirituales Y físicas En el nombre de Jesús Brindamos Por este año 2021 Felicidades En el nombre de Jesús Felicidades A Dios le bendiga Feliz año Felicidades 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 Felicidades